En el Consejo Popular Juraguá del municipio Cienfueguero de Abreus, se determinaron los principales problemas luego de la ocurrencia de una tormenta local severa. Las principales afectaciones que tuvimos fueron daño de las redes eléctricas, texas, y el daño principal de las viviendas, la cubierta y algunas persianas. En la UEB Enequenera, los mayores daños se localizan en el techado, parte de sus producciones y en el tendido eléctrico. Por su parte, en Aguada de Pasajeros, municipio más occidental de la provincia, se reportan inundaciones ligeras en viviendas ubicadas en zonas bajas. Estamos tratando de resolver el problema para que no se nos presenten más inundaciones en venidera a tiempos lluviosos, que estamos pasando tiempos bravos y hay que cuidar lo que tenemos. Ante la posible continuidad de las lluvias, en Cienfuegos se toman todas las medidas para minimizar los daños en las próximas horas. Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.